El Campanario Digo una historia Dormiendo entre medio Dos castillos Ay, qué bonitas Las mañanitas de primavera De primavera Con el sol describiendo A la luna, luna y el mar Qué bonito Son calviento en la mundana Y lo hagan caso Si por un golpe va Y no va a llegar Por la ciudad de Quinto Donde juzgué Pequeño Venga que En el pozo Se ha jugado En tanto sueño Ay, de verte Con macera Ay, de verte Con masura Incluso hasta Tus vecinos Van pa cortadura Que es la misma Mi pasión Tengo tesoro Por su calle Y la suerte Tengo un sol feliz Para tus hijos Que no saben De nada Tengo a mi madre Que me digo A mi padre Que es aquella Que no viene A pesar de a su moreno Que no me está Acostado a mi En el barrio Y para Dios Porque nació Cómo carete Amén